Cuatro coches coloreados. Mira, estos son los cuatro pequeños coches. ¡Oh! ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Por qué todos los coches se han detenido? ¡Oh! ¡Hay un accidente ahí delante! Un camión que llevaba ladrillos volcó. ¿Podemos ayudarlo? Primero, vamos a recoger el camión. Necesitamos a alguien muy fuerte para ayudarnos. Por ejemplo... ¡Una grúa! Lo cogemos por el cable. Un poco más. Pequeños coches, ayudad. ¡Estupendo! Otros pequeños coches recogen los ladrillos. Aquí hay otro más. ¡Vamos a ponerlos en el camión de vuelta! ¡Ahora es tiempo de limpiar la carretera! ¡Coged cubos y palas! ¡Esto es para el pequeño coche rojo! ¡Ja, ja! ¡Esto para el amarillo! ¡Vamos a limpiar! ¡Uno para el azul! ¡Y uno para el verde! ¡Vamos a limpiar ahora! Recogimos muchos trozos de ladrillo Ahora hay que arreglar el camino ¡Ja ja! Y ahora la marca de la carretera Para hacerlo, cogemos la pintura blanca y dibujamos las rayas ¡Bien hecho, pequeños coches! ¡Ahora, todos los coches pueden pasar! Cuatro coches coloreados ¡Hola, pequeños coches! ¿Por qué tenéis tanta prisa? ¡Tened cuidado! ¡Oh! ¡El pequeño coche rojo ha volcado! ¿Qué ha pasado? ¡El camino está averiado! ¡Necesitamos repararlo! ¿Nos ayudas? Primero, debemos cercar el área dañada con conos de tráfico Ahora, los coches verán el lugar peligroso y lo rodearán Necesitamos construir una máquina para reparar la carretera Vamos a unir todas las piezas ¿Está listo? ¡Mmm! ¡Falta una rueda delantera y una cuchilla! ¡Vamos a buscar! ¡El pequeño coche rojo encontró algo! ¡Oh! ¡Alguien tiró basura directamente en la zona de flores! ¡Necesitamos eliminarla! ¡No! La cáscara de plátano va a la basura orgánica La botella va al cubo para plástico Y el envoltorio va al contenedor para papel El pequeño coche azul encontró algo ¡Oh! ¡Hay una rueda en el árbol! El pequeño coche verde encontró la cuchilla Necesita ayuda para sacarla ¡Buen trabajo, pequeños coches! Instalad la rueda en la cuchilla ¡Pongámonos a trabajar! Corta la capa superior dañada de asfalto ¡Hecho! Mañana los cuatro pequeños coches construirán una pavimentadora de asfalto y terminarán la reparación de la carretera Cuatro coches coloreados Mira, hay un gran agujero justo en el medio de la carretera Pequeños coches, tenemos que rellenarlo Mira, los pequeños coches trajeron piedras de asfalto en sus cubos Pero no es suficiente Pidamos al camión que traiga asfalto en su gran caja Camión, ayúdanos por favor La excavadora carga piedras de asfalto en la caja del camión Vamos a vertirlo en el agujero Ahora necesitamos una gran máquina Un rodillo de camino para compactar el asfalto Busquemos piezas para construir un rodillo de camino ¿Hay partes necesarias en el garaje con pinturas? ¡Ja, ja, ja, ja! No, el pequeño coche azul solo se ha manchado Tienes que lavarte ahora Me gusta esto ¡Oh, aquí hay ruedas! El pequeño coche verde busca partes de rodillo en las piscinas de bolas ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ah, aquí está! ¡Es una cabina! El pequeño coche amarillo está mirando en el laberinto Ella encontró un marco para el rodillo Llévalo contigo, coche El pequeño coche rojo está buscando partes en los garajes ¡Oh, cuántas bolas! Y aquí hay un cilindro Los pequeños coches encontraron todos los detalles Construíamos el rodillo de camino Unimos ruedas y marco al cuerpo Ahora, el cilindro El rodillo de camino está listo para trabajar Compacta piedras de asfalto ¡Hecho! ¡La reparación del camino ha terminado! ¡Bien hecho cuatro pequeños coches! Los pequeños coches han ido al garaje Verán nuevos dibujos animados Podéis elegir un nuevo vídeo también Y verlo con ellos ¡Elegirlo rápidamente!